Aprendí a cantar y a final, arriba del escenario, escuchando opiniones, según me iba desempeñando. Ser un salsero sabroso, sabía que trabajo me iba a costar, con la exhortación del pueblo, así lo pude lograr, fuera. Esta trumba que no tiene en mí, yo la traigo del mangá, también establecida, y contigo la quiero gozar, ser un Rivera de nuevo. Por la parte de mi mamá, es mi mayor motivación, cuando me toca improvisar. Qué maravilloso es llegar, sin quererlo hacer a plantar, saber que me gustan, donde Moncho va a cantar. Qué maravilloso es llegar, sin quererlo hacer a plantar, saber que me gustan, donde Moncho va a cantar. Qué maravilloso es llegar, con mi equipo de sueño a soñar. Ya todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Y ahora mi rumba, que está sabrosa, la traigo para ti, yo quiero corrente a bailar. Ya todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Y me sigue preguntando, que yo sigo cantando, afinando, 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 gozando, y ahora yo no quiero parar. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Donde Moncho Rivera va a cantar. Donde Moncho Rivera va a improvisar. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Con el sabor de antoño, ahora sí que viene mi mambo, mancalero y en mi compa. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Con un material genético y un parecido que desconocía, yo no voy a poner mi mambo, mancalero y en mi compa. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Para poder soñar con este soy bien sabroso, un hijo en su clase que ya no se encuentra en la avenida. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Pero ya todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Y a soñar, al malecón yo quiero llegar. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Pero que mira, dale vuelta a tu pareja que esta noche, ahora sí que vamos a sansear. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. Y a todos preguntan, donde Moncho va a cantar. A donde puede llegar, a fin a viernes en cuero. Va a seguir cantando así para ti, estilo tío Maelo. Donde Moncho va a cantar. Rumba establecida que traigo yo de la clara. Donde Moncho va a cantar. Y ahora que estoy meloso, que a ti te la quiero cantar. Donde Moncho va a cantar. Cada loco con sus derechos, si no la viene buena. Donde Moncho va a cantar. Así no tendré problemas. No tendré problemas. Y a todos preguntan, donde moncho va a cantar. Donde Moncho va a cantar. Que el mío no va a cantar. Donde moncho va a cantar. Y a veces me gusta donde me estoy. A mi amiga, échame la bendición. Y a todos. Aplausos a la pareja, que te ha dando clases ahí. De baile bien chévere. Vele. A mi amiga, échame la bendición... Aplausos a la pareja, que están dando clase ahí, de baile bien chévere. Bien queridísimo, seguimos aquí Una noche especial para mí, tanto como para ustedes Vamos a seguir recordando a ti Ismael Que yo me siento como si estuviera en el centro de Yasate Aquí de Nahuabo, todo el mundo en su sillita, bien chévere No le voy a decir el título de esta Para hacer así, niño, la noche interesante Pero veo su carita cuando empieza la introducción Este es de Bobby Capó No digo más nada, dice así Un saludito a Iván Nieves y su esposa Silca Que están por ahí, están gozando de la música y del ambiente